Estas son las mañanitas Estas son las que cantaba en fe y abril Hoy por ser, ya de tu santo Te las cantamos a mí Despierta, madre, despierta Mira que te amaneció Y a los padres santas La humanidad se creyó Querida esta mañana En que vengo a saludarte Querimos todos con gusto Y placer a felicidades De las estrellas del cielo Llegaba al amor De las casas a tu madre Y otras para decirme adiós La piel amaneciendo Y a la luz del día La luz del día El día que te amaneció Gracias.